Nos encontramos con otro de los fichajes del conjunto de partidas Fuencaliente, Gabriel Mercado, saludos, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenido al club. ¿Cómo estás viendo la sesión de entrenamiento del día de hoy, después del periodo de Navidad, ahora que vuelve el equipo, de cara al partido del domingo, cómo estás viendo el equipo? La verdad que es muy buena dinámica, tenemos que coger rodaje en estos entrenamientos previos al partido del sábado, pero la verdad que los veo muy bien, con un buen toque de balón y pues falta un poco de físico que debido a las vacaciones está perdido un poquito. Oye, la juventud que se hace notar en este equipo, ¿no? Sí, la verdad que es un contraste muy bueno entre juventud y veteranía que nos hace estar donde estamos, gracias a Dios. ¿Cómo estás viendo los vestuarios? La verdad que muy buen grupo, la verdad que me acogieron muy bien desde el primer día de llegada y muy buenas sensaciones con el equipo y que se pueden hacer muchas cosas grandes en este club. Oye, Cristian ya lo conoces, ¿no? Sí, desde la pasada temporada que pudimos ganar la liga preferente de La Palma y muy buen entrenador, la verdad. Oye, ¿qué te decantó por venir a la Unión Portilla? ¿Fue un caliente? Sobre todo los colegas que tengo aquí ya previos de la temporada pasada y por probar nuevos retos y una liga muy interesante. Oye, ¿en qué posición te desenvuelve mejor? La verdad que puedo resolver entre central, lateral, derecho y medio centro defensivo, pero me gustan mucho las tres. ¿Cómo estás viendo a la Unión Deportiva de Fue un caliente de cara al último partido que tiene disputado el sábado de primera vuelta? Pues la verdad que con muy buenas sensaciones de ganas de los tres puntos, de empezar bien el año y mirando hacia arriba sobre todo. Pues nada, desearte lo mejor en este equipo, en lo personal y deportivo con la Unión Deportiva de Fue un caliente. Muchísimas gracias. ¡Gracias!